¡Chiquillos y chiquillas! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo en Play. ¡Bienvenidos chicos! A un nuevo episodio de Kingdom. Y en esta ocasión chicos, vamos a continuar con lo que sería este fabuloso juego, este increíble juego que me encanta. Pero antes, ya saben que si quieren apoyar el canal, dejen su like y comenten para que así el algoritmo de YouTube posicione mejor este video. Y ahora sí, continuamos con esto chicos, hoy vamos a continuar con esto, nos tenemos que recuperar del ataque que hicimos en el episodio pasado, que logramos destruir uno de los portales al infierno supongo yo. Pero, pues eso hizo que gastemos muchos arqueros, que no tengamos mucho dinero, así que hoy nuestra principal búsqueda es conseguir tener más arqueros, tener más seguridad y tener más dinero chicos. Así que, vamos para allá y pues nos vemos en el video. Muy bien chicos, continuamos con, o sea, continuamos donde lo dejamos. Y como saben, en el anterior video, lo que hicimos fue ir a atacar la zona de la derecha, ¿ok? Necesitamos mejorar mucho más para que no haya ningún problema. Ahora, estos tres árboles no sé por qué no los han quitado. Necesitamos muchos arqueros más y también mucho dinero más. La forma de que conseguir, de conseguir más dinero chicos, pues sería muy, muy simple, muy sencilla. ¿Y cuál es esa forma? Me dirán. Pues, es conseguir granjeros chicos. Tenemos bastantes personas que vienen por aquí y vamos a necesitar bastantes granjeros para eso. Van a ser cuatro granjeros lo que necesitaremos y voy a ir pidiéndolos. No me lo creen, 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 no me lo creen. Por favor, por favor, acaben con ellos. Pensé que no venían, o sea, pensé que no venían. No, los arqueros no, no, los arqueros no. Ahí, 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 la córnea. Gasté dinero para eso. Gasté dinero para eso, es que los arqueros... O sea, ¿por qué hice eso de la granja chicos? ¿Por qué hice esto de la granja? Necesito ya conseguir suficiente lugar para que haya una muralla que proteja la zona. Porque si no, esto va a estar horrible chicos, esto va a estar horrible. Necesito que estos dos ya se pongan a hacer dinerillo. Y vamos a ir, voy a ver si puedo... Me falta una moneda, perfecto. Gracias. Y con esto seríamos nuestro tercer... Nuestro tercer granjero chicos. Nos quedamos sin absolutamente dinero. Y como vieron, estuve a punto de perder lo que sería nuestra... Nuestro... Nuestra corona, ¿vale? Aún así chicos, si perdemos la corona, tendríamos que volver a empezar desde cero. Y lo primero que voy a anotarme chicos, es que no mejores la granja. Leo, la granja mejorada es lo peor que puedes hacer. Porque no, te deja... O sea, te deja super expuesto a los granjeros. Ahora, necesito ver cómo... O sea, ¿por qué mis... Mis estos no vienen a destruir aquí? No entiendo. No lo entiendo. Solo tengo una moneda chicos, solo tengo una moneda. Necesito quedarme con los granjeros. Porque estos dan bastantes monedas conforme acaben de su labor chicos. Así que, lo mejor que hubiera hecho es no mejorar la granja para que se resguardaran dentro del campamento. En vez de que se queden aquí. Y que me choca que se queden aquí. Ahora, vamos a ver si... Vale. Gracias. Vamos a venir por acá chicos. Y necesito que mejoren esto. Déjenme, voy a tomar agua chicos. Espérenme. Estuve a punto de morir. O sea, estuve a punto de perder la corona. Si la corona hubiera ido hacia la derecha, la hubiera perdido chicos. La hubiera perdido. Vamos, vamos. Tres granjeritos chicos. Cada uno hace su laborcito. ¿Saben? Es perfecto. No sé si hay alguna manera de que John le diga a la granja que aquí no se queden. ¿Saben? O sea, que se vayan dentro de la zona chicos. Si ustedes saben de alguna forma, déjenme los comentarios. Y pues de esa manera podremos ponerlo a prueba. Vamos a ver. A colmo se están tardando muchísimo. Vale. Ay no, pero creo. Es que voy a perderlos de nuevo. Voy a perderlos de nuevo chicos. Voy a perderlos de nuevo. Porque van a atacar de nuevo por aquí. Están atacando siempre por la derecha. Y justo ahí vienen. Justo ahí vienen. Pero ustedes. No, ya. Los perdimos. Ya perdí dos. Ya perdí dos chicos. Ya perdí dos. Y ya perdí los tres. Me cago en... No me dejan. No puedo conseguir dinero así. No puedo conseguir dinero así. No puedo conseguir dinero así. O sea. O sea. Necesito ya. Necesito que tú te vengas hasta acá. Por Dios. Que ya quiten estos árboles. No tengo dinero. No tengo ni una moneda chicos. Ni una moneda. Y ahí están sin profesión. Sin nada. Y este me va a dar solo una moneda chicos. ¿Qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Ni siquiera puedo mandar un ataque por la izquierda. ¿Saben? Ni siquiera puedo hacer eso. Me cago en todo. Me cago en todo. Y es que es muy caro tener granjeros. Pero es que... Ni siquiera me dan suficiente dinero para que sea rentable estar... Consiguiendo los de nuevo cada día. Y no entiendo por qué no vienen acá. Creo que hasta que tenga cuatro arqueros... Se van a adignar... En venir... Algún constructor. Porque tengo un constructor aquí. Como pueden ver. Que no está haciendo nada. Necesito que vaya... A romper los árboles. Pero no lo hace. No lo hace. No quiere romper los malditos árboles. Vamos a ver. Quiero ver después del portal que destruimos en el episodio pasado, chicos. Qué cosas podemos conseguir. Qué cosas podrá haber. ¿Vale? Entonces vamos a venir por aquí. Que... No podemos avanzar mucho, chicos. Porque no tenemos una manera de generar dinerito. De regreso. Y eso... Me está perturbando, la verdad. Vamos a venir por acá. Vimos que hay un campamento. Hay otra zona para granjas. Un tesoro. Ay, súper bien. Súper bien. Súper bien. Qué bueno tener dinero. Otro campamento. Son muchísimos campamentos, ¿eh? Y tenemos el siguiente portal. Tenemos ya el siguiente portal, chicos. Pues nada. No encontramos así como algo... Bueno. El tesoro nada más, ¿saben? El tesoro es lo único... Pues decente. En esta exploración. ¡Ah! ¿Cómo puedo hacer esto, chicos? ¿Cómo puedo hacer esto? Ay, ay, ay. Pensar que antes de hacer ese error de mejorar la granja, estaba teniendo muchísimas monedas, chicos. Y ahora estoy sufriendo por las monedas. Vale. Quiero que estos cuatro árboles desaparezcan. Que ya no estén. Esto ya se está cayendo. Los arqueros ya... No entiendo por qué el constructor no va a destruir eso. Yo tengo varios constructores que están aquí sin hacer nada, chicos. Sin hacer nada. Van a volver a venir por acá, ¿no? O sea, siempre vienen por la derecha. ¿Te han dado cuenta que siempre vienen por la derecha? No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Es que aparte están atacando por la derecha. Y... Y en una de esas nos van a... Nos van a destruir el muro, ¿saben? En una de esas nos van a destruir el muro. Mira, pero es que... Necesito que quiten los árboles. Necesito que quiten ya los árboles. De aquí. Para poder seguir avanzando. Chicos, porque... Porque aquí está el siguiente muro. Cuando ya pongamos el muro aquí... Podremos poner un buen de granjas. Y estarán... Protegidos hasta cierto punto, ¿saben? Vamos a agarrar nuestra moneda. Porque aparte... Ya nos dan solo una moneda, chicos. No nos dan más. Solo una moneda. Ay, ay, ay. Las torres también tendríamos que mejorarlas, chicos. Ay, Dios. También vinieron de este lado, ¿eh? También vinieron de este lado. Pero de cualquier forma... La zona que me preocupa es la otra. Vamos a ver si nuestro arquero de este... Nuestros arqueros de este lado no... Nada, chicos. Necesito más arqueros. No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer. Madre mía. Lo veo muy cerca al final, chicos. Lo veo muy, muy cerca al final. Así que... Déjenme en los comentarios... Eh... Pues... El que podemos hacer, ¿saben? Nuestro... Nuestro reino se está viniendo abajo porque no tenemos... Cazadores... De este... De este lado no tengo cazadores. Como pueden ver. Del otro lado... Tengo lo de las granjas, pero no las puedo usar... Porque no se protegen los granjeros en el campamento. Y por alguna extraña razón... No me... No vienen los... Los de la... O sea, los constructores... No vienen a esta zona a quitar estos árboles, chicos. Porque si quitamos estos árboles... Ya podremos hacerlo. Pero creo que no lo van a quitar... Hasta que haya suficientes granjeros... Para que llegue a esta zona. Entonces no sé, chicos. Estamos... Estamos atrapados. No sé qué hacer. Pues nada, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Este episodio. Y... Y también voy a grabar. O sea... Justo después de esto voy a grabar... Otro... Otro episodio. Y a ver qué es lo que pasa, chicos. A ver cómo salimos de esta. Porque tenemos poco dinero. Y muchas cosas que hacer, chicos. Pero bueno. Espero les haya gustado. Si es así, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Para no perderse ningún video. Ni ningún directo, chicos. Y si les gusta como juego. Si les gusta como comento. Si les gusta el contenido del canal. Ya saben que pueden compartir con todos sus amigos. Compartir con toda su familia. Para que sí. La legión espartana sigue creciendo. Y sin más, chicos. Sean felices. Contagian al mundo con su felicidad. Síganme en TikTok e Instagram. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!